¡Sorpresa! ¡Cumpleaños feliz! ¡Cumpleaños feliz! ¡Te deseamos todos! ¡Cumpleaños feliz! ¡Bien, Marco! ¡Mira, Marco! ¡Mira, tienes que soplar! ¡Ay, que se mataba! ¡Mira, Marco, Marco! ¡Sapia! ¡Esto te ayudó! ¡Bien! ¡Ajajaja! 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 ¡Toma, Néstor! ¡Este es Petit! ¡Este es Petit! ¡Qué bien! ¡Qué cumpleaños ha valido el tío! ¡Te han caído las fresas! ¡Felicidades, Marco! ¡Me das un beso! ¡Me das un beso! ¡Me das un beso! ¡Un besito! ¡Sí! ¡Un besito! ¡Por muchos más años más! ¡Y por muchos cerditos rescatados más! Si queréis ayudarnos a rescatar más cerdos, sabéis que estamos en campaña para conseguir los 85.000 euros del vallado para poder ayudar a más animales como Marco. Así que, por favor, tenéis el enlace para donar y ayudarnos porque tenemos 15 días para conseguir el dinero. ¡Y muchas felicidades de partidos! ¡Sí, sí! ¡Tengo aquí otra cosa, Marco! ¡Tengo el postre del cumpleaños, sí! ¡Ya! ¡Nos vemos!